Para el cierre les contamos que la Feria de las Flores también se vive en el Cañón del Río Claro, en San Francisco, Antioquia. Decenas de extranjeros llegan hasta este paraíso para tener un encuentro con la naturaleza. Este no es un paisaje común. Es la reserva del Cañón del Río Claro. Ubicada en el Magdarena Medio Antioqueño, a tres horas en carro desde Medellín. Allí el verde de la naturaleza y el blanco del mármol de las piedras hacen juego con las cristalinas aguas que recorren por uno de los pocos ríos limpios de Antioquia. Este lugar atrae al año cerca de 5.000 turistas nacionales y extranjeros que buscan un encuentro con la naturaleza. La época más visitada es la Feria de las Flores. Estábamos en Medellín, en la Feria de las Flores, y hemos encontrado a alguien que nos habló de esto. Del parque, que nos dijo que es muy, muy lindo. Así que venimos y sí, es una muy buena sorpresa. Lili Rappel y Yuri Paz llegaron con un grupo de excursionistas a realizar una investigación al ecosistema del Río Claro. Es un lugar muy distinto en el mundo. Nunca he visto algo parecido a esto. Y sí, para mí se ve excelente lo que están haciendo aquí, el trabajo. Es muy impresionante la diversidad de la naturaleza y los paisajes, sí. Y que sea tan cerca de las grandes ciudades de Bogotá y Medellín. Y con tanta naturaleza, con tantas plantas diferentes, un río tan limpio. Para Abril es un lugar único, un privilegio que tienen los colombianos. Para mí es el lugar más bonito que he visto en toda la vida, de verdad. En un recorrido mágico se puede caminar a orillas del río, bañarse y disfrutar de la biodiversidad en las más de 400 hectáreas con las que cuenta este lugar. Hasta el próximo domingo 11 de agosto, que es cuando culmina la Feria de las Flores, se espera que sigan llegando una gran cantidad de turistas extranjeros a este el Cañón del Río Claro para disfrutar de sus paisajes naturales. Desde el municipio de San Francisco, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.